No sé si estaba bien decirlo, pero me colaba. Dejaba que el policía me diera la espalda y levantara la rampa para dejar pasar el carro. Y yo me metía corriendo y rápido al restaurante. Y de ahí yo salía por la puerta de atrás y me metía a las oficinas. Y yo ahí empezaba a repartir. Mi abuelita estaba tan preocupada de que yo no salía de mi cuarto. Ella venía y me tocaba y me traía la comida y yo... Pero llegó un momento en que me tocó la puerta. Me dice, tienes que contestar el teléfono. Cuando me llaman de Churubusco, sí, bueno, pues mis amigas, las secretarias. Yo por eso siempre he dicho que mi carrera se la debo a las secretarias. Y me... Fer, mire, que están lanzando a un joven. Y todas aquí pensamos que usted está perfecto para el personaje. Y lo recuerdo con todo cariño porque fue la primera vez que dijeron... Pase usted, señor Allende. Y así empezó todo. Yo sentí siempre una presencia... Una presencia celestial. Afortunadamente, cuando... Cuando toqué fondo, yo tenía mi Ferrari rojo que tanto anhelé tener y no tenía para ponerle gasolina. Mire, yo no puedo caer más bajo ya. No puedo regresar a México. No tengo dinero. Voy a perder mi apartamento. Voy a tener que malbaratar mi Ferrari. Ya no puedo caer más bajo. Y curiosamente, si me dejas contar toda la historia, al llegar a mi casa, que es la tuya, había un mensaje de esas maquinitas con cassettes. Entonces... Y me estaban invitando a ir a la mañana siguiente a los estudios Warner Brothers, a un proyecto que tenían donde mis agentes pensaban que era yo perfecto para el personaje. Y fui perfecto para el personaje. El más hermoso firmamento de las estrellas. Bueno, ¿qué historia? Oye, ¿sabía este recorrido tan grande que tuvo este hombre? Qué berraco, ¿eh? Sí, 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 sí.